¿Cómo le va, doctora? Marcela Feudal de Matías Lojo la saluda. ¿Cómo está? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, acá tratando de llevarle la mejor información a la gente, ¿no? Porque hay una posibilidad de que en estas próximas horas se estén recibiendo turnos con una alternativa de vacunación, ¿no? Claro, sí, correcto. Como anunció ayer la ministra, la Nación está comprobado y certificado la seguridad y la eficacia entre la combinación de vacunas, que es un poco lo que habitualmente trabajamos en salud y con vacunas. Ya sabemos qué sucede con otras vacunas, ¿no? Lo que había que tener era la evidencia también para el caso de la vacunación contra el coronavirus que tenemos disponible en nuestro país. Así que una vez ya certificado eso, es que está la opción de completar la segunda dosis del esquema con la combinación de vacunas. En este caso, con Moderna o AstraZeneca. Con Moderna o AstraZeneca. ¿Esto sería solamente para las personas que han recibido Sputnik V, primer componente? Porque, digo, no sé si hay falta de vacunas para otro segundo componente de otra vacuna. Por eso pregunté. No, la única que tenía así diferenciada en primero y segundo componente es la Sputnik. En este caso, por eso la idea es hasta que llegue la nueva entrega de los tres millones de vacunas que tienen que llegar al país, está esta opción que está comprobada, que genera una excelente respuesta en el cuerpo también y genera todas las defensas para que se está buscando con la vacunación. Puede ser con Moderna o con AstraZeneca. Estas opciones de combinación ya están chequeadas, que son efectivas. Lo mismo de ser necesario, digo que no es la situación, pero de ser necesario también AstraZeneca con Moderna también se puede combinar. Por ejemplo, yo soy una persona que me cuido mucho, tengo mi primera dosis de Sputnik, me mandan la convocatoria para darme la segunda dosis, pero es AstraZeneca o Moderna. Y prefiero esperar a la Sputnik V2. Primero, quisiera saber si más o menos tienen estimación de la demora que podría haber en esa espera, porque la persona, bueno, para que sepa, ¿no? Bueno, si espero, tengo que esperar 15 días, si espero, tengo que esperar un mes. ¿Y qué es lo conveniente en el caso de que decidiera esperar? ¿Cómo se cuida? Los cuidados son los mismos que estamos teniendo hasta ahora. Si uno decide esperar al segundo componente, eso es la información que pasa a nivel mundial, con el tema de la distribución de las vacunas, ¿no? Nosotros ahora ya tendrían que llegar a nuestro país tres millones de Sputnik V2 más las que se están produciendo en nuestro país, pero para esa llegada... No se sabe, no hay una fecha fija de llegada. No, no hay una fecha fija, pero sí va a ser dentro de este mes. O sea, sí estaría siendo para dentro de los próximos 15 días, pero es algo que dice que la disponibilidad de las vacunas a nivel mundial no es tampoco lo que maneje directamente la provincia, ¿no? Sí, y doctora, ¿usted qué le recomendaría a una persona que está en esa situación? Digo, porque por ahí está la pregunta que se hace, uno voy, no voy, me quedo, me espero. ¿Qué le recomendaría? ¿Que espere o que no espere? Bueno, la verdad, también mi recomendación como profesional es que completen el esquema, que se vacunen con cualquiera de las vacunas disponibles en nuestro país, que la efectividad alcanzada es exactamente la misma. Habitualmente, cuando nosotros trabajamos con vacunas, digo, completar esquemas, digo, las vacunas de calendario, trabajamos con vacunas de distintas marcas y está plenamente confirmado que la efectividad y la seguridad son las esperadas. Perfecto. ¿Mati? Sí, doctora, yo lo que quisiera saber es si el componente uno de la Sputnik, o sea, si el componente dos de la Sputnik puede ser reemplazado con los componentes que son únicos, digamos, ¿no?, de estas dos vacunas, pues Moderna y AstraZeneca, tengo entendido que no importa, el primero y el segundo son la misma vacuna. ¿Qué diferencia tiene el componente uno del dos de la Sputnik? O sea, ¿por qué lo hace tan diferente si puede ser reemplazado por una vacuna simple de otro componente? ¿Se entiende? ¿O me explico? Sí, mira, te voy a explicar, digo, para ser lo más clara posible y que entiendan también de todo lo que están escuchando, un poco la forma de actuar del cuerpo frente a las vacunas, digo, o la tecnología con la que se producen las vacunas es sobre, actúa sobre algún pedacito particular o una porción del virus, ¿no?, en este caso que estamos hablando del COVID. Entonces, esa forma de producir esa tecnología de hacer la vacuna puede incluir distintas porciones y distintas formas de respuesta del organismo. No importa cuál sea esa porción o esa partecita o el tipo de respuesta que genera nuestro cuerpo, que estamos hablando de una respuesta por anticuerpos, una respuesta inmune y una respuesta también celular, porque en cualquier tipo de estas partecitas, nuestro cuerpo está preparado para contener la infección. Entonces, lo que hace nuestro cuerpo contiene y evita las complicaciones graves de la infección, ya solo por la generación de estas defensas. Entonces, no hay problema ni diferencia entre las vacunas que estamos manejando. Hablabas de los anticuerpos, ¿no?, y ayer había toda una disquisición en Twitter con respecto a estos testeos que se hacen de los anticuerpos y había alguien que explicaba, y yo no sé en qué términos ponerlo científicos, que en verdad estos testeos de anticuerpos con vacunas como la AstraZeneca y la Sputnik pueden llegar a dar negativos, que no era conveniente hacerlo, como que uno no tiene anticuerpos y se puede ayudar a asustar porque no sé qué componente tiene. ¿Sabés algo al respecto? Los estudios que se hacen y los dosajes de anticuerpos o de las respuestas dependen de qué porción midamos, ¿no? Entonces, digo, es lo mismo. Yo puedo medir determinado componente de respuestas que no las voy a encontrar porque justamente la vacuna que se aplicó genera otro tipo de respuesta que es igualmente efectiva contra el virus y para contener la enfermedad y la gravedad de la enfermedad, pero el estudio por el que se procesó no es el indicado para ese tipo de vacunas. Entonces, por eso puede cambiar hasta derecho de un laboratorio al otro y mismo con el tipo de la vacuna que se aplicó. Entonces, eso es lo que genera incertidumbre tal vez de decir hice poquita respuesta, no hice respuesta, porque no es un estudio que está indicado. ¿Autorizado para esa vacuna? Claro. ¿Hay alguien que lo ponía en términos de error? Para ver si dio respuesta o no. Los estudios que se hacen son específicamente para evaluar tal tipo de respuesta con tal combinación, con tal vacuna, que ya sabemos lo que estamos esperando que genere. Claro. Yo preguntaba por los que se hacen individualmente. Esto te lo digo porque... Te pregunto porque la gente se lo va a preguntar, ¿no? No, no, es eso que te decía. Vos podés ir a un laboratorio privado, ¿no? A pagar el estudio para la medición de anticuerpos. La técnica que usa ese laboratorio... No es la específica. Hay veces que no es la indicada para el tipo de respuesta que generó el cuerpo con respecto a la vacuna. Claro. Entonces, te va a decir, no, no tenés respuesta para esto, pero porque en realidad la técnica no es la correcta. No es la adecuada. Hay varias porciones para analizar eso que te decía. Entonces, hay veces... Te pregunto eso porque hay mucha gente que está gastando plata en laboratorios y a veces... Perdón, ¿no? Pero hay gente que está gastando plata en laboratorios para saber qué cantidad de anticuerpos. Yo tengo una amiga que lo hizo y le dio negativo y salió corriendo y se asustó. Fue al médico y le dijo, no, esto mismo que vos les decís. Pero me parece que es bueno difundirlo porque muchos se van a asustar y van a decir, ah, no tengo anticuerpos, esto no sirve, es agua. ¿No? Claro, sí, y mismo también el momento en el que se hace, digo, también, ¿no? Digo, hay que ver en qué momento desde la aplicación de la dosis y el momento del procesamiento de la muestra también genera distintos resultados. Perfecto. Mati, ¿alguna pregunta más? Sí, si la primera dosis de la Sputnik V, o sea, si se pueden reemplazar la segunda dosis de la Sputnik V con estas otras vacunas, ¿no se puede reemplazar la segunda de la Sputnik con la primera de la Sputnik? No, porque ahí, eso sí, digo, hay estudios, de hecho, no ahora, digo, no es lo que ahora se anunció ayer en la conferencia de prensa, pero en Rusia se están, digo, la Sputnik, hay otra presentación de Sputnik que es la que se está estudiando ahora y se está comprobando y es solamente componente uno. Digo, que los estudios que están haciendo es solo con esa y la efectividad que está dando es la esperada y es la indicada. Todavía esos estudios, nosotros no los tenemos validados en nuestro país, pero sí se están haciendo los estudios en Rusia y a nivel internacional para que tener la Sputnik solamente con el componente uno, el certificado que da el mismo resultado. Perfecto. Bueno, la pregunta que me queda es decirte cómo se va a implementar este tema de la convocatoria de la gente. ¿Va a ser a partir del día de hoy? ¿Estás informada al respecto? ¿Qué le podemos contar a la gente? ¿Va a recibir un mail? ¿Cómo es? Sí, entre hoy y mañana ya se están generando los turnos. Van a recibir el turno igual que recibieron para la primera dosis, digo, a través del mail o de la aplicación del celular, con su turno para la segunda dosis. Ellos ya van a saber que va a ser combinación de vacunas. Si uno decide esperar, no hay problema, puede esperar hasta que estén disponibles el segundo componente de Sputnik. Si decide completar el esquema, que es lo recomendado, ya se puede acercar con su turno a la posta de vacunación indicada para aplicarse la vacuna. Y si decide esperar, tiene que hacer algún trámite, es decir, responder ese mail que le llegó, sacar otro turno, ¿cómo se comporta? No, lo que se hace es, o sea, se puede cancelar el turno si es que no quiere aplicarse, se va a cancelar el turno y de ese modo, cuando esté disponible la Sputnik 2, se va a generar un nuevo turno a esas personas que cancelaron. Perfecto. Y las personas que en la primera, perdón, Mati, sí, ahí te dejo, que en la primera etapa no fueron convocadas y fueron por decisión propia, que conozco mucha gente, ¿cómo hace? ¿La van a colocar igual? No, es lo mismo. Ahora en la, en la segunda etapa, para la provincia, digo, se dejaron de generar o se disminuyó la generación de turnos para primera dosis porque está liberada. Cualquier mayor de 18 años que quiera vacunarse, accede y lo vacunan. En el momento, en el lugar, en la posa que fue. Y todo eso ya queda registrado también en el sistema. Entonces, de la misma forma que si hubiera sido un turno otorgado previamente por el sistema o si fue por demanda espontánea que se acertaron, el registro es el mismo y los pasos para otorgar los turnos es exactamente el mismo circuito. Lo único que depende es la cantidad de tiempo, ¿no? Que ahora lo que estamos priorizando son los mayores de 50 con factores de riesgo que la idea es completar ya el 60% durante el mes de agosto que con el ritmo de vacunación que estamos teniendo en la provincia vamos a alcanzar tranquilamente ese objetivo. Yo tengo dos preguntas concretas pero me parece que son... O sea, si a uno recibe el turno le dicen si va a recibir el turno para la combinación si es AstraZeneca o si es Moderna. La idea es eso que te pueda llegar eso se está trabajando con la parte de informática de la provincia también para que cuando la asignación sea con toda la información no sé si para esta tanda digo, las primeras asignaciones de turnos ya va a tener esa información pero la idea es que puedan recibir ya esa información. Si no, igualmente la posta le informan las vacunas que tienen. Sí, sí, antes de vacunarse sí, pero digo, eso también por ahí va a tomar la decisión la gente recuerda cuál sea. Y la segunda es si se van a demorar entonces las segundas dosis de los que tienen AstraZeneca que en Moderna creo que no hay primeras dosis pero si se van a demorar porque se van a usar las segundas dosis para estas segundas dosis de los que tienen Sputnik. No, no, no. Ni de Sinopharm ni de AstraZeneca se van a demorar las segundas dosis. La idea es completar toda la población. La idea no es solo vacunar a la gente que tiene Sputnik 1. La idea es completar los esquemas de toda la población. Todo, claro. Hay para los dos, digamos, hay para los que tienen Sputnik 1 y para los que tienen AstraZeneca. Claro, sí, 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 correcto. Doctora, muchísimas gracias por su paciencia porque sacamos preguntas de la galera. No, no está. Son muchas. Uno es un humano de a pie y tiene muchas consultas.